¿Cómo empezar conversación en polaco con un desconocido? Para cada situación esta frase es mágica. Dices, Przepraszam, esta palabra conoces muy bien. Perdón, jestem, jestem tutaj, pierwszy raz. Sí, jestem, ya jestem tutaj. Yo estoy aquí por primera vez, jestem tutaj, pierwszy raz. Estoy desconocida. La gente de una enfatiza. Ah, bueno. Y pregunta, ¿Cy wiesz? Sabes. ¿Cy wiesz, co się dzieje o co się tutaj dzieje? ¿Qué pasa por aquí? ¿Cy wiesz, co się tutaj dzieje? Si hay un accidente, un movimiento, miradas raras, no sé qué, algo pasó. ¿Cy wiesz, co się tutaj dzieje? Repite conmigo, Przepraszam. Ahora te quiero escuchar a ti. Y yo te voy a responder, ¿qué pasa por aquí en mi vida, en mi canal. Si quieres aprender muchas frases útiles por aquí, te invito a mi página web y cursos autodidactas. Buja ki. Da, da, da. Bye.